Mi nombre es Viviana Migliori, mi espacio es Centro Angeli, Conciencia y Bienestar, y la actividad de hoy forma parte del ciclo de entrevistas a Maestro Sano Tu Vida en el marco del tributo a la Maestra Luis G. ¿Cómo estás, Vane? Hola. Bienvenida, gracias por estar aquí. Estaba comentándoles a las personas que se están conectando un poquito sobre qué se trata esta actividad en el marco del tributo de la Maestra Luis G. G. Se han estado llevando diversas actividades durante todo el mes de agosto y el gran cierre culmina este 30 de agosto, el domingo. Así que, bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a Vanessa Juliol. Tengo el gusto de entrevistarte, Vane. Ella es de la ciudad y la provincia de Santa Fe, en Argentina. Es maestra y coach certificada en la filosofía de Luis G. Y además trabaja con otras disciplinas espirituales y energéticas. Pueden seguirla en sus redes, Juliol, Vanessa, en Facebook e Instagram. Así que, bueno, ¿cómo estás, Vane? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que es un placer para mí tener este momento contigo porque te he visto también en las entrevistas y en las actividades hermosas. Así que, bueno, felicitaciones y gracias por el espacio. La verdad que es muy bien, muy bien acá. Un lindo día en Santa Fe. Hay una linda temperatura. Muy hermoso. Y tal como decía, soy, sí, maestra y coach certificada en la filosofía de Luis G. Y hago otras cosas más también. Y es algo que me gusta muchísimo. El coaching en Sana Tu Vida es una de las cosas que más hago. Lo he aplicado conmigo y también es una de las cosas que más ofrezco a mis clientes porque me gusta mucho. Y también me sirve de recordatorio. Viste que cuando nosotros le compartimos a otros las herramientas que nosotros usamos, también nos hace de recordatorio o nos hace como de un llamado de atención. Y a veces también digo, yo tendría que aplicar, estaría bueno que aplique más esto. Y me parece que voy a retomar el espejo. No sé si a vos te pasa, pero me gusta mucho por eso también. Sí, es retroalimentarnos constantemente, ¿no? Es verdad. Y justamente hablando de la filosofía, quería que nos comentaras un poco cómo llegaste, cómo conociste la filosofía de Luis G. Ajá, muy bien. Bueno, yo la conocí hace 30 años, más o menos, cuando tenía 16. Tenía una amiga que me acercaba, me acuerdo, unas fotocopias. Ella traía unas fotocopias de libros abrochaditas en una punta y me decía ¿por qué no lees esto? ¿por qué no lees aquello? En aquel momento teníamos bastante diferencia de edad. Hay personas que se van sumando y que conozco. Y bueno, me acuerdo que yo lo dejaba, ¿ves? Yo dejaba mucho eso ahí. Y decía, no, esto no lo entiendo, no, ¿qué me va a salir esto a mí? Pero fue sembrándose como una semilla. Y después de andar bastante tiempo, bueno, la cual pasé a 100 personas, hace unos 18 años atrás aproximadamente, fui a un taller y dije, esto me encanta. Esto me encanta, me gusta mucho. Bueno, y ahí es como que realmente empecé un trabajo más profundo. Y el segundo punto de inflexión, o el tercero quizás, fue cuando me certificé y me di cuenta que por haber estado una semana, seis días pensando diferente, en un ambiente amoroso, un ambiente favorecedor y muy cálido, ahí pude corroborar que cuando uno está en ese ambiente podemos hacer cambios. Y después, bueno, fue aplicar, aplicar y aplicar. Y tú llevaste el entrenamiento en el 2012 y al año siguiente hiciste el de coach, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros fuimos en, bueno, nosotros, éramos 20 creo en aquel momento, en noviembre del 2012, y en marzo del 2013 dio a Ceci la primera certificación de coaching, por lo que yo tengo entendido. Ah, ¿era la primera? Y fue una experiencia. Sí, sí, era la primera que daba Ceci. Así que, bueno, estábamos ahí pioneramente en unos cuantos de varios países. Fue una experiencia muy linda. Y ahí sentí como que había terminado de encontrar lo que a mí me gustaba, que era mucho el uno a uno. Me gusta lo grupal, ahora le tengo como mucho más sabor, pero en ese momento me gustaba mucho el uno a uno. Podría enfocarme en una persona, colaborar con esa persona. Así que empecé más con eso que con lo que era el grupal. Y todavía hoy tengo más una tendencia a eso y más por el tema de la pandemia. Claro, sí. Bueno, la coyuntura ayuda en eso. Y dime, ¿cuál fue tu experiencia personal con el trabajo, con las técnicas de Luis G. Fue realmente una gran transformación. De verdad, de verdad, de verdad. Porque me sirvió mucho para mirarme a mí de otra forma. A mí me costaba mucho mirarme con amor. Me costaba muchísimo. Siempre me encontraba, de verdad, me encontraba siempre algo para cuestionarme, para criticarme. Me parecía que no debía estar. Era como muy fuerte. Siempre lo cuento, no era algo así como liviano. Yo lo vivía con mucha pesadez, con mucha angustia. Siempre me apoyé en mis psicoterapeutas que me tenía en aquel momento. Entonces, digamos, mi experiencia fue a darme cuenta que yo pude hacer un cambio muy grande. Y hoy en día mirarme al espejo, mirarme con paciencia, tenerme en cierta. Sí, eso, diría paciencia, ¿no? Hay veces que no me sale, es cierto. Pero hay un bagaje, hay como una raíz de un autoamor y de una valoración personal que esa sí la tengo. Y eso fue lo que a mí me permitió este tipo de trabajo. Además, siempre vuelvo a Luis. Cada vez que me pasa algo, al primer lugar a donde vuelvo es a sus libros, las afirmaciones, el espejo. Es como un lugar seguro donde yo rápido corro y de ahí vuelvo a aplicar todo lo demás. Qué lindo. Y aparte, es como que es verdad lo que dices, uno siempre vuelve, ¿no? Y es como que estamos en constante evolución y siempre necesitamos herramientas que nos permitan retomar el camino. Que a veces como que nos queremos ir, pero es importante trabajar en nosotras mismas siempre. Y es un trabajo que es para toda la vida, en verdad. Y justamente a ver... Perdón. No, no, te iba así a corroborar en eso. Que uno sigue trabajando toda la vida. Es como un trabajo de ida. Cuando hicimos el miércoles esta sesión de preguntas y respuestas con Ceci, Ceci también lo comentaba, que es algo que uno hace. O sea, se transforma en tu filosofía de vida, tampoco es que te estás mirando constantemente de modo obsesivo y estoy pensando qué estoy haciendo. Pero sí hay como una postura de en qué está mi cabeza, que cuando me pasa algo que no nos agrada, hay como una invitación espontánea en qué estaré pensando, para qué me sirve, qué pasaría si yo hiciera otra cosa. Creo que uno va incluyendo eso. Y hablando de las prácticas, ¿cuáles son las técnicas que más utilizas de la filosofía? Dos básicas, afirmaciones y el espejo. En ese orden. En el momento, te diría. No sé, una cosa muy sencilla que voy a compartir. Hace poquito, bueno, no sé si habrás visto ahí en Perú, pero acá en Argentina está todo un tema de incendios, incendios forestales en el litoral, donde hay un grave y un severo problema de incendios, algunos intencionales, otros no se sabe, otros de la naturaleza o que ocurren accidentalmente. Y estábamos con mi esposa haciendo un trabajito en un terreno que tenemos acá cerca de la costa, y se cayó una espispita, y de golpe, bueno, teníamos la botella de agua ahí al lado, porque como él estaba soldando, estábamos con las prevenciones, pero se cayó ahí, bueno, listo, enseguida pusimos, echamos agua, y me quedó una sensación de preocupación, y lo primero que fue, todo está bien, todo está perfecto, nos estamos ocupando, estamos en sintonía, estamos acá presentes, estamos bien, listo. Y ahí, y cada vez que me pasa algo, enseguida tengo algún par de afirmaciones para sacar. Y el espejo lo uso mucho cuando me levanto a la mañana, ahora, por ejemplo, que iba a venir a estar con vos, bueno, va a salir todo bien, todo hermoso, vives muy amable, voy a estar disfrutando, esto va a salir divino, no sé qué. Es que son las dos herramientas que yo tengo todo el tiempo en mano. Y no sé si puedes dar un breve alcance de la técnica del espejo, como para que las personas que recién están entrando en este tema, tengan idea de cómo se practica esa técnica. Sí, claro, cómo no. El ejercicio que enseñaba Luis era ir y mirarse en el espejo, puede ser el espejo de tu baño, el espejo de una vidriera, el espejo del celular, porque hoy tenemos esta posibilidad, o llevar también un pequeño espejo en el bolso, en la mochila, en la cartera, donde sea. Pero en mi caso yo lo practico mucho en el espejo del baño. Entonces me levanto a la mañana, me miro a los ojos, y la idea es poder decirnos con nuestro nombre, por ejemplo, que yo pueda mirarme y decirme, Vane, te quiero, sos hermosa, sos perfecta, te amo, tal como soy, como sos. Tú eres una mujer maravillosa. Bueno, yo ahí yo como que me entusiasmo, y empiezo con frases amorosas. Pero lo primero es mirarse a los ojos, y por nuestro propio nombre poder expresar amor. Lo podemos practicar, por ejemplo, a la mañana, digo yo como si fuera un remedio, un remedio espiritual, por ejemplo a la mañana, cuando nos estamos higienizando, o preparando para salir, o para hacer algo. Y también podemos hacerlo a la noche, cuando nos vamos a retirar al descanso, para poder conectarnos con otra cosa. Y también es una buena práctica a la noche, hacer como un recuento del día. Qué lindo es que hice esto hoy, me doy cuenta que esto hoy lo pude lograr. Mirarme a los ojos, ¿no? A mí me gusta eso, me van a decir, qué bueno lo hiciste hoy. Lograste esto, lograste tal cosa, hablaste muy bien con fulano, te felicito. Como decimos en Argentina, no fulano, sultano, venga. Te felicito. Expresarnos ese amor es un muy buen ejercicio. Espejo, mirarse a los ojos, decir que nos amamos, agradecernos, felicitarnos, varias veces por día, si es posible. Genial, gracias por darnos este alcance para aquellos que recién están introduciéndose en el tema. Y sí, como dice Vane, es un tema, es algo de todos los días, ¿no? Conseguir ese espacio para dedicarse a uno mismo y para poder ayudar a los demás, tenemos que empezar por nosotros también. Entonces, constantemente, las prácticas y las técnicas de Luis G. nos permiten evolucionar y mejorar y seguir creciendo personalmente. Y quería consultarte, ¿a quién recomendarías esta filosofía, según tu punto de vista y tu experiencia? A todo tipo de personas. A todo tipo de personas. Luis, me acuerdo que en uno de sus libros decía, si esto pudiera enseñarse en la escuela primaria, a los niños pequeños, pues en breve tendríamos una generación de adultos con otra mirada distinta. Cualquier persona que esté dispuesta a conectar mucho más con el poder interior, con su sabiduría superior, con su ser interno, puede ser cualquier persona, se los juro mucho. También se los juro especialmente a las personas que tienen quizás este tema de autoestima, o que quizás se han criticado mucho, o que están en un punto, precisamente por esta contingencia que nos está pasando a nivel mundial, en donde sienten que se sienten abatidos, que se sienten que no pueden demasiado. Bueno, eso quizás un poquito más en este momento y por el trabajo que hago. Pero en general, cualquier persona puede, hay personas que dicen, yo me siento sumamente bien. Bueno, podrías estar sintiéndote quizás si tenés ganas, mucho mejor todavía. Porque siempre hay mucho más de nosotros para disfrutar. Siempre hay mucho más del espíritu para saborear, para manifestar y para experimentar en esta vida. Sí, lo que dices es cierto, ¿no? Bueno, a mí me parece que los libros de Louis Height, si es que uno cree que no tiene que trabajar nada, finalmente te hacen descubrir cosas que sí tienes que trabajar, ¿no? Solamente leyendo te das cuenta que todos tenemos temas por trabajar, ¿no? ¿Y tú qué libro leíste la primera vez o cómo fue que llegó el libro a ti, el primer libro? Bueno, lo primero que digo que eran estas fotocopias, estas copias en papel, aquí en estas hojitas sueltas, que me parece que era que puede sanar su vida, pero era otro libro, que yo no me acuerdo cuál era. Sana tu cuerpo también, lo tenía fotocopiado en aquel momento. El primero que pude leer entero fue El poder está dentro de ti. Porque cada vez que agarraba usted puede sanar su vida y luego, sí, como que decía, no, chao, ¿listo, no? Entonces ese fue el primero y recuerdo que fui al espejo y me feliciste, dije, muy bien, Vale, pudiste quitar un libro y así tal cual puede ser. Y después con ese amor que yo había logrado generar, pude leer, Usted puede sanar su vida, porque llegaba a una parte que me sentía mal, me sentía incómoda, sentía en mi poder. Entonces yo creo que leí El poder está dentro de ti como dos veces y después pude hacer todo el trabajo y bueno, leí esos dos. Usted puede sanar su corazón, que hice la reseña hace poco, que es precioso. Tengo el libro El de Respuestas también y el de Pensamientos del Corazón y Mensajes del Corazón, creo que están. Son esos principalmente con los cuales también leí el manual también. El manual. Y para una persona que recién empieza, ¿cuál le recomendarías primero? Bueno, eso, por ejemplo, yo me traigo como ejemplo y como que chequeé, si tienen ganas así como de hacer un trabajo todo, primero vamos cuando usted puede sanar su vida. Ajá, que le damos la barra. Claro, exacto, leerlo de corrido, leerlo entero, quizás como dejarlo ahí y demás. Creo que Wayne, ¿quién era Wayne? No me acuerdo si era él o quién. Decía, lleve el libro Cerca Suyo, téngalo ahí, téngalo como cerca, en el escritorio, en la mochila, en el bolso, quizás no lo lea, pero téngalo, téngalo ahí y en algún momento su propio alma le va a decir a que lo lean, pero ese sería el primero. Y si les parece que están como muy enredados en ustedes mismos, bueno, les sugiero entonces primero el poder estar dentro de ti o amar sin condiciones, por ejemplo, y después pueden empezar a hacer el trabajito profundo que usted puede sanar. ¿Sabes qué? Yo en determinado momento descubrí los audiolibros y me daba por, me compré el audiolibro de Luis Hey, un par de libros que estaban disponibles, entonces mientras conducía iba escuchando la filosofía y es una forma también de leer, o sea, no hay excusas para no tengo tiempo, o sea, siempre hay algún momento como para, inclusive, escuchando el libro hablado, ¿no? Que también es muy simpática la experiencia. Muy, muy lindo, sí, yo lo tengo también y lo tengo en el auto, por cierto, ahora estoy escuchando el disco 3, entonces vuelvo y digo, esto no lo había escuchado, voy, vengo, sí que está muy bueno lo que están diciendo para aquellos que pueden adquirirlo, está muy violado, para ponerlo en el auto y a lo mejor hay otra forma también de escucharlo, pero ese está muy bueno. Sí, pero bueno, y bueno, para ir terminando la entrevista quería que nos cuentes un poquito de tu trabajo, o sea, que eres facilitadora de cambio, nos puedes contar un poco qué trabajo realizas. Sí, cómo no, yo principalmente hago lo que yo llamo un trabajo espiritual, un trabajo de servicio, principalmente trabajo no en conexión con el espíritu y me dejo ser guiada, tengo, digamos, como el don activo, lo tienen todos los seres humanos, pero bueno, lo tengo activo, esa capacidad de escuchar, la capacidad de ver, la capacidad de sentir, y lo traigo también a mi consulta, entonces ando con otras técnicas también, como el tarot, los atáxicos, sanación espiritual, precisamente, acompañamiento de procesos, de codificación biológica, con relaciones familiares, hay como una, me he formado en muchísimas otras cosas para poder acompañar y sobre todo para tener diferentes herramientas según la persona que tengo delante, me gusta adquirir diferentes idiomas, digo yo, ¿no? Entonces ahora estoy hablando con vos y es probable que si estuviéramos hablando un rato más que yo ya pudiera también tomar como tu idioma y si viniera alguien más que es parecido a vos, bueno, el contacto contigo me permitiría poder conectar mejor con esa persona, pero me manejo principalmente por una escucha del espíritu, por una guía espiritual que me dice dónde, cuándo, por qué, para qué, de qué manera, ese es mi acompañamiento del proceso en primer lugar, y bueno Luis también me encanta por eso, porque siempre es eso, ¿no? Es como volver a nuestro amor, volver a nuestro centro y a que ese poder que nos ha creado sea el que nos va nos va guiando y recuperar su amorosa mirada. Me encanta, qué lindo, qué lindo trabajo y tener todas estas herramientas porque somos tan tan distintos y a la vez tan complejos y entonces tener recursos es lo más lindo, ¿no? Y bueno, la filosofía de Luis Gey ayuda muchísimo para lograr cambios, deshacernos de creencias limitantes y tiene tantos beneficios que realmente es un lujo practicarla, ¿no? Bueno, Vane, muchísimas gracias por esa entrevista, ha sido un placer conversar contigo, conocer más sobre tu experiencia, sobre lo que haces, y antes de irnos yo quisiera recordarles a todos que nos están conectados que este domingo tenemos el cierre del tributo a Luis Gey, es un evento gratuito con muchas sorpresas, así que los esperamos a las 19 de Argentina, 17 de Perú, vía Facebook de mensaje de amor, así que no sé si quieres agregar algo más, Vane. Que ha sido, bueno, esto sí, invitarlos, ha sido una experiencia maravillosa, para mí también es un honor poder estar extendiendo el trabajo de nuestra querida Luis, poder ponernos al servicio para que más amor y para que más conciencia pueda llegar, para que nosotros podamos recuperar la capacidad de que sí podemos transformarnos y que cuando conectamos con este algo más grande, este algo más grande como sea que le llamemos, que Luis le decía al universo, por ejemplo, o el poder creador, somos transformados, cuando abrimos el corazón, somos transformados, y bueno, qué mejor que darle este broche de oro desde el 30 de agosto este domingo, como ella se lo merece, con todo nuestro amor y nuestro respeto, así que los esperamos a todos, efectivamente, el mensaje de amor en Facebook. Gracias, Vane, un placer conocerte, así vía entrevista, y les deseo muchos éxitos, y gracias por estar aquí, gracias a todos por conectarse también, y bueno, que tengan una linda tarde. Muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias a todos.